Itolosa acoge este fin de semana el primer festival Waterlane. Consiste en mantener el equilibrio sobre una cuerda y cruzar en este caso el río Oria de orilla a orilla. Siete cintas se han colocado a ambos lados del río y más de 40 especialistas han mostrado aquí sus destrezas. Una prueba a la que llaman Waterlane y que es la primera vez que se celebra en todo el estado. Siete cintas.